Porque tú te ves bonita Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Vente a Cristiana, Juana, vente a Cristiana, Cristiana Juana Vente a Cristiana, Cristiana Juana, que yo te quiero Vente a Cristiana, Juana, vente a Cristiana, Cristiana Juana Vente a Cristiana, Cristiana Juana, que yo te quiero El que sal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos Y a un rato una bocita se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita Ni más ni menos, ni más ni menos El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente a mi siena guana, vente a mi siena guana Vente a mi siena guana, que yo te quiero Vente a mi siena guana, vente a mi siena guana Vente a mi siena guana, que yo te quiero No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque sabes que te quiero No abuses de la nobleza porque soy un buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque te dejo y me marcho Vente mi siana, vente mi siana, mi siana, vente 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 mi Vente a misiana Juana, vente a misiana, misiana Juana Vente a misiana, misiana Juana, que yo te quiero Close your eyes and I kiss you, tomorrow I need you Bim bebe, I'll always be you And they walk on my way, abra all my days And I say all my love is to you I pray they shall I kiss you, their wings shall I miss you A door that my dream will come true And they walk on my way, abra all my days And I say all my love is to you All my love is to you, I know, I know, I know, I All my love is to you, I know, I know, I know, I All my love is to you, I know, I know, I know, I All my love is to you, I know, I know, I know, I Música 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 Ese amor llega así de esta manera no tiene la culpa Música 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mujer, tengo que reconocer Soy como un niño No sé, 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 no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos La forma de comprender, o el modo de eliminar, mis pensamientos No sé, 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 no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mujer, tengo que reconocer Soy como un niño No sé, 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 no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me mira muy poquito Rumbera Rumbera Mujeres de Ron y Canela Así te llaman Rumbera Por mil aire que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Al bailar Que parece que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene las alas de la mar Yo tengo una moneda Una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Rumbera, a ti te llaman rumbera Porque el aire de tu cuerpo va formando revolera Rumbera, si tú te vas de mi vera Que no te llame rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña Que parece que tiene, que tiene mi niña Que parece que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene la sala de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda A mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Sin pensarlo dos veces Salió para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos lo dieron por vuelo Y no estaba muerto Estaba tomando caña Y no estaba muerto Chiberi con chiberi Chiberi Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Encontraron unos muertos Muertos muy parecidos Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas Y lo enterraron con pena Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto Estaba tomando caña Y no estaba muerto Chiberi con chiberi 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Todo lo que yo te haga Antes ya tú me lo hiciste ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor Se fue con los años y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya, mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplinas Y me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás te tuve Ni te quiero ni te odio Quiero bien que me comprendas Quieres uno más de tanto que yo nunca conociera Y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro 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 y ahora ya La, 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 la Es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos, ahora te alejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo digo ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, has hecho baño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí Vete, has hecho baño, vete, lojos de aquí Vete, has hecho baño, vete, lojos de aquí Música Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión Mujer, yo confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Ahora tan lejos, sin decirme bien adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, pasa el chavallo, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete, lejos de aquí Vete, has hecho daño, vete, estás vacía, vete Lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete, no quiero verte, vete, no quiero verte, vete, no quiero verte Pum, catapum, pum, 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 como nos gusta el verano Pum, catapum, pum, pum, pa' levantarnos temprano Ir a la playa solo, para bañarnos tranquilos Y si no vamos solos, vamos con todos los amigos Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta Y ver a la viejecita sentadita en su puerta Pum, catapum, pum, 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 ya se quitó el frío viento Todos ya cantaremos Y también bailaremos Y todos estaremos Y a siempre, a siempre, contentos ¡Taca, taca, 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 tó! ¡Taca, taca, 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 Vamos todos, vamos con todos los amigos ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez, mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Y yo no me lo esperaba, de que tú a mí me engañaras, era fiego mi querer, que yo por ti yo maté. Ahora me encuentro entre rejas, y estoy cumpliendo condenas, a ver si este gusto fue, a mí me quita las penas. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Caramelos, 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 llevo caramelos. Caramelos, 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 llevo caramelos Caramelos, 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 llevo caramelos Mira, mira, nenita, yo traigo unos caramelos Si tú lo pruebas chiquita, te comes hasta los dedos Caramelos, 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 llevo caramelos ¡Hey! ¡Ajulito! ¡Arriba, arriba! ¡Ajulito de rock! Los traigo de coco y piña, de limón y menta, nena De piña para las niñas y limón para las viejas Caramelos, 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 llevo caramelos Caramelos, 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 llevo caramelos Caramelos, 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 llevo Caramelos Caramelos, 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 Caramelos Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo quemó tu falseta, tus palabras de papel Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer El viento se la llevó Te di, te di, te di, mi noche de amor Te di, te di, te di, te di, mil besos en flor Te di, te di, te di, de mi lo mejor Te di, te di, te di, te di, todo el mundo de color Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufre y tú llorarás Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó Lo quemó tu falsedad Tu palabra de papel Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó La tristeza del ayer El viento se la llevó Te di, te di, te di, mi noche de amor Te di, te di, te di, te di, te di, mil besos en flor Te di, te di, te di, de mi lo mejor Te di, te di, te di, te di, te di, todo el mundo de color Ya sabes la razón de mi perdido amor Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí y tú llorarás Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí y tú llorarás Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que... Que sí, que no Tú vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Si me quieres dímelo Y si no dame veneno Si no tengo tu cariño La vida pa' que la quiero Que sí, que no Tú vienes conmigo que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Que sí, que no Tú vienes conmigo que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo que sí, que sí, que no, que no Tú vienes conmigo Con este cuerpo que tienes, eso no es cuerpo ni es nao Baila un poquito mi rumba y verás que bien te va Que si, que no, tu vienes conmigo Que si, que si, que no, que no, tu vienes conmigo Que si, que no, que no, tu vienes conmigo Que si, que no, tu vienes conmigo Que si, que si, que no, que no, tu vienes conmigo Que si, que no, que no, tu vienes conmigo Que si, que no, tu vienes conmigo Que si, que si, que no, que no, tu vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no, tú vienes conmigo Que sí, que no, tú vienes conmigo Que sí, que sí, que no, que no, tú vienes conmigo No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Pienso que tu cariño no me ha dejado, no me ha dejado Aunque tú sufras y rabia y llores por dentro Yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero Pero mi orgullo y mi talento se me han muerto Porque te quiero, porque te quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Quiero que tú me lleves en tu pensamiento de noche y día Quiero que tú me lleves en tu pensamiento de noche y día Quiero que tú me lleves en tu pensamiento de noche y día No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tus amores Tiene Triana La esperanza reluciente Lucero hermoso de la mañana Tiene Triana Tiene Triana La parroquia más bonita De más pureza Seña Satana Tiene Triana Solear y Siguirilla Viva Sevilla Viva Triana Y sus mujeres Son las campanas Que le cantan al rocío Por Sevillana Por Sevillana Tiene Triana Para dormir a sus niños por bulería canta en la nana Tiene triana la esperanza reluciente, lucero hermoso de la mañana Tiene triana la parroquia más bonita, de más pureza, seña satana Tiene triana Sobear y Siguirilla, viva Sevilla, viva Triana Y sus mujeres son las campanas que le cantan al rocío por Sevillana, por Sevillana Tiene triana la esperanza reluciente, lucero hermoso de la mañana Tiene triana la parroquia más bonita, de más pureza, seña satana Tiene triana, esas casas con barcones, con los claveles en su ventana Tiene triana, mare gitana, para dormir a sus niños por bulería canta en la nana Tiene triana la esperanza reluciente, lucero hermoso de la mañana Tiene triana la parroquia más bonita, de más pureza, seña satana Tiene triana, tiene triana la capillita del Carmen del Alto Sano en Capitana Tiene triana, ese puente tan famoso que tiene nombre de soberana Tiene triana la esperanza reluciente, lucero hermoso de la mañana Tiene triana la parroquia más bonita, de más pureza, seña satana Tiene triana la capillita del Carmen del Alto Sano en Capitana Tiene triana... Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente Sevilla enamora al cielo, cuando se viste de azul Y hasta el sol duerme en triana, y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla, tanta adorata, sucede la gioia y la tristeza per la gente que te ama Sevilla... Sevilla enamora al fiume, que a San Lucas se va Y la gitana, me sigo oliendo a sal Sevilla tiene un color especial Sevilla... Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal Sevilla tiene un color especial Me gusta estar con su gente Sevilla... Sevilla... Tu eres mi amante Tu eres mi amante Misteriosa reina, amora tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo Por su manera de ser Por su calor, por su feria Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo a sal me gusta estar con su gente, Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar, me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar, Me gusta estar con su huente Sevilla tiene un dolor especial Sevilla sigue teniendo su huente Me he sido oliendo azar Me gusta estar con su huente Tiki, Tiki, Tiki Me enamoro Tiki, Luz de Luna Plata y Oro Ay, Tiki, Tiki, Tiki Mi lucero, Tiki Ven a verme, que te quiero Tú eres fuego, yo soy agua Tú eres mi señor, yo tu esclava Ay, Tiki, Tiki Ay, Tiki, Tiki Mi señor, yo soy tu esclava Tiki, Tiki, Tiki Me enamoro Tiki, Luz de Luna Tiki, Luz de Luna Plata y Oro Ay, Tiki, Tiki Mi lucero Tiki, da amor Que te quiero Tiki, 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 Tiki Mi luz de Luna Mi luceiro Tiki, Tiki Tiki, Tiki 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 Tiki, 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 Tiki Tiki, Tiki, Tiki Tiki, Tiki Mi luceiro Tiki, rose, Tiki Que te adoro, ay diki diki diki, mi seri que no diki, ven a verme Que te adoro, ay diki diki diki, mi seri que no diki, ven a verme Quisiera saber quien eres, quisiera saber quien eres Si contigo no me caso de año, me caso el año que viene Que si contigo no me caso de año, me caso el año que viene De lunares negros, prima de lunares negros, de lunares negros, prima de lunares negros De completa mi cana, un delantalito nuevo A limón, ya hierba buena A limón, ya hierba buena Me saben a mi tus besos, gitana cuando me besas Me saben a mi tus besos, gitana cuando me besas De lunares negros, prima de lunares negros, de lunares negros, prima de lunares negros De completa mi cana, un delantalito nuevo Me gusta esa gitanita, me tiene quitado el sueño Me gusta tu labio rojo, me encanta su negro pelo Me tiene tanto perdido, no me lo explico ni entiendo Aquí te voy a comprar un delantarillo nuevo De lunares negros, prima de lunares negros De lunares negros, prima de lunares negros Le compréis a mi gana, un delantarillo nuevo De lunares negros, prima de lunares negros De lunares negros, prima de lunares negros Le compréis a mi gana, un delantarillo nuevo De lunares negros, prima de lunares negros De lunares negros, prima de lunares negros Le compréis a mi gana, un delantarillo nuevo Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Nay, no, nacer el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Nay, no, nacer el confidente Y saber por dentro quién eres tú Nay, no, nacer el sabor de tu boca Y llenarme en tu ser, enamorarme de ti Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero hacer esa locura Que vibra muy dentro de ti Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nay, no, nacer el sabor de tu boca Nay, no, nacer el sabor de tu boca Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nay, no, nacer el sabor de tu boca Bésame Y en mis labios hallarás calor Nay, no, nacer el sabor de tu boca Siénteme Siénteme Fragilí de papel Como tiemblo por ti Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero hacer esa locura Que vibra muy dentro de ti Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca De mi Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme Para siempre a ti Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero hacer esa locura Que vibra muy dentro de ti Nay, no, nacer el sabor de tu boca Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nay, no, nacer el sabor de tu boca Adoro la calle en que nos vimos Adoro la noche Cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dicen Nuestro rato feliz Adoro la noche Adoro la noche Y el modo con que a veces me riñe Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca Muy cerca de mí No sé para dónde Y sé que eres mi existencia En mi sentir Tú eres mi luna Ay, tú eres mi sol Tú eres mis noces Mis noces de amor Adoro Y ese, y ese, y ese brillo De tus ojos El dulce Que hay en tus labios rojos Yo adoro La forma en que me miras Y hasta, y hasta cuando suspiras Yo te amaro, yo te amaro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Ay, cerca, muzarka, muzarka Ay, muzarka de mí Nos he parado, armé de ti Y sé que eres mi existencia y mi sentir Tú eres mi luna, ay, tú eres mi sol Tú eres mis noches, mis noches de amor Adoro Y este brillito, y este brillo de tus ojos El dulce que hay en tus labios rojos Yo adoro la forma en que me miras Y hasta, y hasta cuando suspiras Yo, yo te adoro, yo te adoro vida mía Yo a ti te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro mi vida Yo te adoro, ay, yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mira Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, yo te adoro mi vida ¡Suscríbete! 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 Dime, si tú no puedes ya ni dormir Dime, 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 dime mi vida, dime por qué Dime, 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 dime mi vida, por qué estamos Dime, 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 dime mi vida, por qué así fue Dime, dime, dime Si tú no puedes ya vivir, vivir, vivir sin mí Dime, 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 dime si tú no puedes ya ni dormir Dime, 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 dime mi vida, por qué así fue Dime, 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 dime mi vida, por qué estamos Dime, 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 dime mi vida, por qué así fue Dime, 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 dime mi vida, dime por qué Dime, 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 dime mi vida, por qué estamos Dime, 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 dime mi vida, por qué así fue Dime, 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 dime por qué Dime, 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 dime Quizás no pude hablar cuando te vi Hay algo en tu mirar que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Y cuando quise hablar alguien cantó Poca palabra entre los dos Mientras mi corazón vencía a los dos Sentí que alguien habló y era tu voz Cuando te acarició alguien cantó Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi mente fue el que te vio Ya ves que sin querer yo me consideré Junto a tu lado como antes pasó Quizás no pude hablar cuando te vi Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue verte así Y cuando te abrazo alguien cantó La, 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 la Ay, en la oscuridad de pronto, de pronto comprendí Esprendí que mi mente fue el que te vio, ya ves que sin querer yo me consideré, junto a tu lado como antes pasó. Ay, quizás no pude hablar, ay, cuando te vi, mi mente controló, ay, mi corazón, el precio que pagué fue verdadero, y cuando te abrazó, alguien cantó. Vamos todos a rumbear, vamos todos a rumbear, a bailar, mi rumbita va a sonar, a bailar. Mi rumbita va a sonar, bailen, mi rumbita, que es tan muy rica. A bailar, mi nuevo ritmo va a sonar, a bailar, todos tenéis que demostrar, a bailar, que en mi rumba sabes bailar. Vamos todos a bailar. Rumba, rumbita, rumba por aquí, rumba, rumbita, rumba por allá, rumba, rumbita, rumba por aquí. Rumba, rumbita, rumba por allá. Oigan, mi rumbita, que es tan muy rica. Oigan bien, tenemos todos que bailar, oigan bien, que mi rumbita va a sonar, oigan bien, si no te pierdas el compás, vamos todos a bailar. Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Vamos todos a rumpear Vamos todos a rumpear, a bailar Mi rumbita va a sonar A bailar, mi rumbita va a sonar Bailé mi rumbita Que está muy rica Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por aquí Rumba, rumbita, rumbita, rumba por allá Rumba, rumbita, rumba por allá Rumba, rumba por allá Rumba, rumba por allá